Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de Esperanza. Es martes, tenemos la cita con Esperanza Buen Rostro de Cálamo, Centro Literario. Esperanza, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerte aquí en la cabina. Gracias, pues aquí estamos, un martes más para hacer la reseña. Eso, ¿De quién nos cuentas hoy? ¿De quién nos platicas? De un autor chino que se llama Mai Jia. Mai Jia, algo así. Mai Jia. Seudónimo, ¿Eh? Porque él realmente se llama Jiang Benhu o Benhu, no sé cómo se dirá realmente, pero, pero bueno, este es un hombre como escritor, Mai Jia. Y él es un autor chino bastante joven también, nació en 1964 y es uno de los autores más vendidos en China. Impresionante. Ha ganado diferentes premios, ha vendido más de cinco millones de copias solo en China y más de, escucha esto, cien millones de copias, o sea, de lecturas online, de los libros que bajan, descargan, cien millones. Es un éxito, es muchísimo. ¿Y en qué radica el éxito? Pues porque tiene un estilo muy peculiar y este, y tiene, por ejemplo, este libro que te voy a hablar hoy, que creo que va a ir definiendo un poco todo lo, lo, su obra, ¿No? De alguna manera. Él ha formado parte del ejército chino y también trabajó como periodista. Sus temas, que yo creo que ahí radica, son espías atípicos, envueltos en complejas conspiraciones en las altas esferas, ¿No? Entonces, los temas son muy bien escogidos, dos de su novelas, The Message y The Silent World, que no las he visto, pero sé que ya se llevaron al cine, que una de ellas ya se adaptó, incluso a serie. Esta novela de la que te vamos a hablar, la verdad, no sé si la van a adaptar o no, pero está buenisísima. Es nuestro protagonista, se llama Ron Jin Zen, que es un chico fuera de lo común. Dicen por ahí que podría ser, yo, bueno, yo le vi rasgos que a lo mejor un poco autista, ¿No? Con problemas serios como para la interacción, aunque sea en un nivel mínimo, pero sí a lo mejor un poco autista. Es educado por un extranjero, viene de una estirpe de mentes brillantes, matemáticos, empezando por su abuela, su familia había formado un una universidad en China. Este es este es el protagonista, ¿No? Y él pronto desarrolla, pronto se empieza a notar el desarrollo de este don. Él queda huérfano muy joven y tiene como varios tutores, que los tutores se convierten en personajes importantes bastante bien logrados. Cuando van viendo como todo el talento que tiene él para las matemáticas, tiene un talento impresionante, de ahí el nombre, el don. El don. Mira el librito. Sí. Pues finalmente, ya sabes cómo es el la onda, la la el libro está desarrollado en los años veinte más o menos, y finalmente este chico al ver el potencial que tienen, los separan de su familia, y lo meten en un sistema secreto extremadamente rígido. O sea, rígido incluso para a nivel intercom, inter, relaciones interpersonales, digamos. O sea, muy restringido, muy sofocante, y entra una a una unidad que es dedicada específicamente a la criptografía. específicamente. En donde él se encuentra con códigos secretos, ultra secretos, secretisisisísimos, en donde tiene que descifrarlos para atacar al enemigo X, que por cierto, el enemigo así lo nombra, el escritor X. Nunca sabes quién es realmente el enemigo, es muy chistoso, tal cual. Y entonces todo esto lo envuelve en una trama de espionaje que que convierte a la historia en una historia sumamente apasionante, porque claro, dentro de toda esta trama de espionaje y de conflictos y de secretos y así como que tienes la adrenalina, todo lo que da, hay un tema también de sus relaciones personales, importante. Entonces, el narrador es bien curioso, porque el narrador de repente se sale como protagonista, se vuelve personaje, ¿no? Entonces, lo que hace muy muy buena esta novela, José Luis, además de que los personajes son sumamente logrados, tanto el principal como el personaje, los personajes secundarios, todos son súper atractivos, tiene una narrativa muy fluida, ágil. Porque el libro es grande. Son casi 500 páginas, realmente es muchísimo, es, y tiene una profundidad filosófica, padre, tiene una filosofía, tiene, o sea, aquí encuentras muchísimas frases y como todo este contraste entre oriente y occidente. Entonces, es un libro. El choque de culturas que. Sí, es un libro retador, porque además es novela, es como un poco novela de negra, novela de espionaje, con un sencillo estilo, ¿no? O sea, fluye. Oye, ¿cómo diste con él? Fíjate que pensé que me ibas a preguntar eso, ¿sabes que no me acuerdo? Este sí que no me acuerdo, porque no lo he leído en ningún círculo de lectura, lo leí hace tiempo, ya sabes, lo estuve releyendo también en estos días. No sé si alguien me lo recomendó, porque muchos libros así llegan también por recomendaciones, no, el caso es que el día que lo empecé, no lo pude soltar hasta que. No lo soltaste, bueno, eso es garantía. El tema es buenísimo, las matemáticas, la criptografía, todo esto es apasionante. Yo es un libro que recomiendo muchísimo, tiene una profundidad muy interesante y la capacidad narrativa del autor es impresionante. Tiene menos de un cinco por ciento por desponértelo en porcentaje de diálogos, o sea, todo es narrativa, todo es narrativa. Oye, qué reto, ¿no? Es un reto tremendo, ¿no? Sobre todo por el tamaño también del libro, entonces. Claro, además, obviamente, en este tipo de historias, José Luis, siempre aprendes, ¿no? De la parte social, política, en donde está. Sin ser, este no es un libro histórico y sin tiene, no tiene esa pretensión de contextualizar. Pedro. Es inherente, digamos, ¿no? Es parte de su cultura y lo ves como reflejado mucho. Me encanta ver los libros, y tengo que decirlo ahorita que vi el tuyo, como lo traes, cuando les ponen los post-its, pones la hojita y anotas y esa parte es lo más rico también de Alex, ¿estás de acuerdo? Sí, también, fíjate que eso a mí me gusta mucho, y así los tengo dos, mira, con mensajitos, papelitos de colores, según yo sé para qué es cada color, y aparte los rayos. Para eso es el libro, eso es el libro. ¿Tiene que ver alguna frase que te marcó? Sí, sí, cómo no. Siempre, qué interesante frase, José Luis, siempre te concentras con gran energía en ir hacia adelante. No te gusta mirar atrás. Como no te gusta mirar atrás, te obligas a gastar todavía más energía en poder caminar hacia adelante. Me encantó. O sea, fíjate que, o sea, si hay que ver un poquito atrás para avanzar, ¿no? Tiene frases así, como cargadas así como de, de una filosofía y de una cosa existencialista también, bueno. Una sombra se ha apoderado de ti, porque te detuviste. Me encantó también. Ándale, pues sí, tiene toda. Tiene toda la razón, ¿no? Toda la lógica. Pues nos encanta los martes platicar contigo y hemos diseñado este espacio para que se corra la voz de un buen libro, que esa parte, como tú dices, nos llega por recomendaciones. Siempre te pregunto, ¿cómo diste con él? O sea, siempre hay una historia, ¿no? A veces de cómo llegamos a un libro y queremos que los amigos que nos están escuchando nos digan, Esperanza, que escucharon justamente tu recomendación y que están siguiendo esta historia como muchas otras y te seguimos en tus redes y además me encanta porque tienes promociones y más por ahí. Pues sí, que nos dejen un comentario, etiqueten a dos amigos y se lleven un libro cada mes. Ándale. Un libro cada mes que vamos a estar ahí regalando. Vaya en las redes de Esperanza, me dará mucho gusto por ahí que crezca la comunidad y que nos sigamos recomendando todos los martes los libros y escucharte aquí, pues es un placer. Muchas gracias, José Luis. Y feliz cumpleaños. Además. Muchas gracias. Gracias, Esperanza. Bonita noche la pausa, regresamos con más, no hay pausa, vamos con Rox, que ya nos está esperando, vamos contigo, Rox. Gracias. 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 Gracias.